Vidriera de bodegas en huéspedes.ar Un rosé en formato magnum. Roselboer, la tradicional bodega champañera, presenta la nueva niada de rosé 2021 en formato magnum de litro y medio. Elaborado bajo el método tradicional, esta etiqueta es un ícono 100% Pinot Noir, proveniente de la finca de los árboles en el Valle de Uco Mendocino. Tan solo 500 únicas botellas de este simbólico espumante que año tras año crece en producción y ventas y posiciona a la marca entre las más elegidas. Trapiche Grill, inspirado en su alianza con el Inter Miami, Trapiche vuelve a estar presente en el abierto argentino de polo en el corazón de Palermo. Hasta el 7 de diciembre, Trapiche Grill ofrecerá lo mejor de la parrilla argentina unido a diversas propuestas. Un espacio para disfrutar de los mejores vinos, excelente gastronomía y una estética divertida en la instalación rosada ubicada en el Campo Argentino de Polo. Brinda regresa al hipódromo. El viernes 22 de noviembre llega la tercera temporada de Brinda a Buenos Aires. Desde las 19 y hasta la medianoche, los mejores vinos y coctelería serán parte del encuentro en el hipódromo de Palermo. Más de 150 expositores de todo el país entre bodegas, barras, delicatessen y excelente gastronomía, fusionados con distintas expresiones artísticas y de entretenimiento. Un evento distinto que marcó un diferencial en la escena de las clásicas ferias. Las entradas se consiguen en la app Black ID. Sí, pero presta atención, porque gracias a la plataforma de vinos tokenizados Drinksify, con el código DRINKS25, vas a poder comprar tus accesos con un descuento especial. Comprá tus entradas y brindá vos también. En el recomendado de Revista Huéspedes, te invitamos a disfrutar de Bouquet Reserve Cabernet Franc Orgánico 2023 de la bodega Domain Bouquet. Se trata de un vino elaborado a partir de uvas orgánicas provenientes de viñedos en Hualtallarí, en el Valle de Ucomendocino. Un Cabernet Franc muy expresivo, con mucha fruta y taninos amables. Una etiqueta que la bodega ha elegido para celebrar el Día del Vino como bebida nacional el próximo 24 de noviembre. ¿Y vos, con qué vas a brindar?